Música A una caída de la cifra de tiempo En una esquina Ángel Martín La compañía Escripción triple A La Internacional Álex Besos y más besos Para enfrentarse A una personalidad Chodel Rui La Internacional La Internacional Era siempre sexy Sexy Ejército Con la red El Benzal Señores, vámonos a las sesiones Humera, linda, querida Muchas señores Y como no hay compagas Timín, Timín ¡Muchas señores! 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 ¡Vamos! 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 ¡Apre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alep! ¡Europa! ¡¿Desplería de las que se...? ¡Vamos nunca para mis 2004! ¡Vamos! ¡Tú! 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 ¡Chica, tu madre me va a tomar! ¡Mamá! ¡Séguiño me pongo la cámara! ¡Vámonos, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Aquí está yo! ¡Te rompo la liga! ¡Add a patado, bicho, huevón! ¡Ahí está ya está de patada! ¡Ahí está! ¡Andrés! 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 ¡Andrés!随ados! ¡Otra! 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 ¡Duro! 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 ¡Diesta! 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6. ¡Otra! 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 ¡Rudas! 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 ¡Los! ¡Atencate! ¡Rudas! ¡Muchas, losimas! ¡Atencate! ¡Otra! ¡Otra! ¡Atencate! ¡Atencate! ¡Tuelos, list rojos! ¡Nueve! ¡Ande! 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 ¡Vamos a poder! ¡Duro! ¡Duro! ¡Uno! 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 ¡Eso! ¡Uno! ¡Duro, duro! ¡Ven duro! ¡Honiza de la chinguanas! ¡Gracias! 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 ¡Dose! 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 ¡Séis! ¡Arriba! ¡Arriba y os! ¡Rudos! 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 Me sirve tu baptism! Me sirve tuathy ¡Rudos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!